Hola amores, aquí estoy de nuevo Bueno, no pensaba hacer este vídeo, pero luego he dicho Venga, vamos a hacerlo Y bueno, hoy voy a haceros un vídeo de... Pues, un día conmigo Hoy es sábado Y voy a aprovechar que es sábado Y que la tarifa de luz está más económica para poner el horno Entonces, he preparado aquí Por eso ya está preparado, porque no había pensado hacer el vídeo Lo primero que he hecho ha sido cocer pollo para mis perritos Aquí tengo preparado para meter pollo asar Que es el pollo lavadito, limpio, con sal El zumo de un limón Un poco de caldo de pollo Y un abecren de pollo por encima Y esto ahora irá al horno Y en esta otra bandejita tengo patata Batatas, que fui ayer a comprar a Mercadona y compré batatas Que son las naranjas Y cebolla Con sal y un poquito de aceite Entonces, ahora todo esto lo voy a meter en el horno Y voy a continuar aprovechando para hacer cosas que necesito hacer en la cocina Poner lavadora y esas cosas Pues venga, voy a meter esto en el horno y continúo Bueno, amores Ahora le voy a hacer a Oliver unas gelatinas Se las voy a hacer unas de limón y otras de fresa Ya tengo aquí preparados todos los tuppers En los amarillitos le voy a poner las de limón Y en los rojitos le voy a poner las de fresa Y tengo aquí, porque solo hay cuatro de cada uno Preparado uno naranja y uno azul Por si acaso me hiciera falta más de cuatro para rellenar lo que es la gelatina Las gelatinas de sobre, claro, de estas de calnor Que las compro en su peco Y nada más que hay que poner un cuarto litro de agua a hervir Después echaremos los polvos de la gelatina Y después le echamos otra vez otros 250 de agua fría Pues nada, vamos a esperar que se hierva Y hacemos gelatina Huele a fresitas Pues venga, echamos la gelatina Dejamos que se nos disuelva, moviéndola un poquito Así que se nos disuelva bien Es que claro, ahora los sábados, amores, hay que aprovechar Hay que aprovechar los fines de semana para poner más lavadoras Para poner hornos y para poner cosas así Porque con este subidón de luz, pues oye, no se puede No se puede Yo la lavadora y el lavavajillas lo estoy poniendo de madrugada Porque lo dejo cargado Y cuando llega mi marido de trabajar, que él llega de madrugada Pues lo que hace es darle al botoncito Pero yo ya se la he dejado cargadita Vale Pues esta gelatina ya Ya estaría A mí me, aunque no hace falta Pero a mí me gusta Volverle a dar otro meneíto Y que se vuelva A poner Hirviendo Pues hay que aprovechar para hacer muchas cosas Los fines de semana Ahora en vez de descansar Lo que tenemos es más trabajo Bueno, pues apago el fuego Voy a coger un cazito Que no tengo Un momentito Ya estoy aquí con el cazo Y como es la de fresa La vamos a echar En estos tupper Que son marca Tupperware De color rojito Para que él Los distinga bien Y la llenamos bien hasta arriba Porque la gelatina siempre merma un poquito Ayer estuve en Mercadona, amores Pero en otro Mercadona No en el que yo voy normalmente Sino en otro Mercadona Y le habían hecho obra Y madre mía, amores No encontraba nada Me vine sin la mitad Me vine sin la mitad de las cosas Porque no encontraba nada Encima estaba todo colocado Muy extraño Muy raro Sin sentido ninguno Los chocolates por ejemplo Y todo eso Al lado de los congelados Y no No me sentía a gusto No Ay que me estoy quemando No me sentí nada nada a gusto Voy a poner un tratito Me sentí incómoda en ese Mercadona Y mirad que ya había ido varias veces a ese Mercadona Pero Bueno Este que es el último Vamos a echarlo así Bueno Yo creo que nos va A dar para otro Bueno Ha salido solo media Pero bueno Algo es algo No lo voy a tirar evidentemente Ahora le voy a dar un enjuagadito a la olla Y voy a hacer la de limón Bueno amores Pues ya Tengo el agua hirviendo otra vez Le he hecho la gelatina de limón La muevo bien para que se deshaga Y Ahora que la veo ya más o menos Desecha Le he hecho otros 250 de agua fría Y como os he dicho antes Ya se podría retirar del fuego Pero a mí me gusta Moverlo un poquito más Y dejarla que se vuelva a calentar otro poquito Aquí tengo Enfriando A ver si os puedo mover un poquito Ahí Tengo enfriando las otras gelatinas Antes de meterlas en el frigorífico Y aquí tengo los cacharritos amarillos Para poner esta También Cuando estén ya más o menos Que no estén tan calientes Las pongo en su espaderita Y al frigorífico Y nada Aprovechar todo lo que pueda hoy La verdad es que hoy estoy Estoy cansada He dormido mal Estoy cansada Cansada Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? Una que ya se le va agotando la pila La pila de años que tiene ya una Pues nada Venga Esto ya está También Apagamos Y venga Cacitos A ver Cómo huele a limón Esta de limón es la primera vez que la compro También es de calnor Y es la primera vez que la compro Venga A ver Cuántos salen Depende Unas veces me salen cuatro Otras me salen cinco Si no tenéis esto Os tape Yo os lo recomiendo Es tan fenomenal Para las gelatinas Ideales Para los flanes Estupendos Pero estupendos Ya voy a hacerlo con el cacharro Porque ya hay poco Y si lo saco con el cacillo Se me araña mucho la olla Y a mí me gustan un montón A ver Pues Va a dar para cuatro y medio Como el otro Uy Me quemo Está muy caliente Bueno Pues como me ha salido Muy muy poquito En este Como veis Pues le voy a quitar Un poquito A estos otros Y así Lo relleno O no Pues no Mirad Los voy a llenar Más estos Y ya está Y ya está Esto lo he llenado Más Porque total Es muy poquito Lo que me ha sobrado Ya está Bueno Pues de estos Me han salido cuatro Y de fresa Me han salido cinco Porque a lo mejor Los huevos Que no es que los vaya a usar Hoy Pero así ya los tengo cocidos Y voy a empezar a preparar La cena También Mirad El otro día Me compró mi marido Esto en los chinos Cortapatatas Cebolla, pimiento, zanahorias, pepino Y frutas Bueno Pues no lo he usado nunca Con vosotros Si que lo he usado Ya aquí en casa Pero os lo voy a enseñar Cómo funciona Mirad Es un cacharrito así ¿Veis? Aquí tiene unas cuchillas Y aquí tiene Una cosa que empuja Bueno Pues lo que hacemos ahora A ver si me acuerdo Cómo funciona Vale Vamos a encajarle La cuchilla Ya está Y ahora lo que voy a hacer Es con un calabacín Que tengo aquí Que lo voy a utilizar Para la cena Voy a empezar A cortar así cachitos Lo pongo Aquí Pongo esto encima Y empujo Mirad ¿Veis? Mirad Han salido así todos Pues mirad La más de rápido La más de bien ¿No? Yo creo que está Bien Una cosita que fue barata Que no sé lo que le costó Pero vamos Muy barato La patata cuesta un poquito más Porque claro La patata está más dura Como está más dura Pues cuesta un poco más Pero así Fijaros En un visto y no visto Pues la más de bien Os lo corto así a tiritas Y la más de bien Pues vamos a cortar Por el calabacín Ayer amores Fui a comprar a Mercadona Que luego Voy a hacer un vídeo De las cositas que compré Que hay muchas novedades Cuando llegamos a casa Natalia Cuando llegamos a casa Diluviaba amores O sea Diluviaba Estuvimos Media hora Dentro del coche Sin poder salir Que horror Como llovía Qué horror O sea Tremendo 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 Madre mía La que cayó Pero bueno Algo bueno tenía que tener No tuve que regar No tuve que regar Y aquí estoy en la cocina Pasando un calor Que me muero Porque es que Como está el horno puesto Estoy Que me va a dar El colorín Me va a dar el colorín Porque El horno da mucho calor Pero Tengo que aprovechar El fin de semana Yo de verdad Que esto de la luz Lo siento amores Pero yo No lo entiendo De verdad Que no lo entiendo Estamos Vamos Eh Yo Ni siendo niña Que había muchas menos Facilidades En todo Recuerdo estas cosas O sea Tremendo 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 Bueno amores Pues venga Voy a empezar a poner esto Para que se vaya Preparando para la cena Porque a mi me da Mucha Mucha Muchísima rabia Hacer la cena Odio Hacer la cena Lo odio Pues venga Voy a empezar a hacer esto Le voy a echar también Después Pues un poco De verduritas Y después voy a hacer Una especie de kitsch No es exactamente Una kitsch Pero una especie de kitsch Mientras se me cuecen Los huevos Ya tengo esto aquí puesto El calabacín Fijaros que viene En un visto y no visto Fijaros Estupendo Esto está Genial Y Ya he sacado La ropa De la lavadora Ya he puesto Otra lavadora Con una manta Porque ya hace un calor Horroroso Y Y nada En cuanto empiece Esto a A calentarse Lo voy a dejar Medio hecho Y me voy a poner A tender la ropa Le voy a echar también Esto que se llama Bournois Que es de De congelados Donadona A ver Un poquito más Y os enseño A ver Esto es mucho Mirad Voy a coger así Un puñadito Es una verdurita Así muy 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 picadita Muy picadita Muy picadita Está genial Las manos Las tengo limpias No os asustéis Pues le echamos Un poquito más Aquí a la sartén Y vamos a dejar Que se nos vaya haciendo Le voy a echar Un poquito de sal Y la vamos a dejar Que se nos vaya Sofriendo Después le echaremos Un poco de bacon No sé si Le pondré algo más De bacon No sé Bacon y jamón de yoro Bacon No sé Depende Cuando va al frigorífico Os cuento Así Que se nos vaya haciendo Esto bien Y en un momento Nos volvemos a ver Bueno Como veis Esto ya está Casi casi No está del todo Pero casi casi Y le voy a añadir Un paquetito de estos De tiritas de bacon Así Así Mientras las tiritas de bacon Se hacen Esto se termina de hacer Y yo creo que no lo voy a dejar Hoy nada más No Hoy no Lo voy a dejar así Puedo dar aquí Vete, ve, 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 que te quemas Vete Venga Esto es súper fácil de hacer Las podéis hacer De montones de cosas De lo que queráis Y aprovechando que hoy es fin de semana Y se puede poner el horno Pues Hay que aprovechar todo lo que podamos Esto también después se puede comer frío Si os gusta, eh Yo los huevos Que ya están casi a punto Los huevos Los Sacaré del agua Y los dejaré metidos en la nevera Porque no son para hoy El pollito asado ya casi está También Y así, mirad Me he quitado la La cena también de encima Y genial Que luego me da mucho Tereza hacer la cena Pero mucho, mucho Bueno Vamos a dejar lo que se termina de hacer Ya ¿Ya? No Si, ya está grabando Ya se lo ha conseguido Hola, madres Bueno Aquí estamos En un vídeo De 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 Estoy huyendo mucho, eh Mucho, mucho 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 Hago en el vídeo ¿Les has enseñado que te han cortado el pelito? Sí ¿Y qué te han picado los mosquitos? Me han picado los mosquitos A ver Que coge el salquito Y se los enseño todo Y también por la espalda Por todas las partes Por las piernas Por la espalda Y los pies Por todos lados Le han picado los mosquitos En los de la cara Ya los tengo mejor La cara ya también La han picado Pero ya lo tiene mejor Cuidado Empecemos Ya Mira, así ya no te ven Hola ¿Qué le estás enseñando? ¿Los picotazos? Sí Tienes muchos Tengo muchos Cuidado No te caes a quemar No te rimes tanto Bueno, amores A ver Vuelvo a bajar esto para abajo Esto ya está hecho Voy a apagar el fuego Apagado Y los huevos también Apagado Juego apagado No toques, ¿eh? Mierda, que si no Me cita uno en este ojo Claro, que te salta Bueno, esto ya está hecho Lo dejamos aquí apartado Voy a por una tapadera Para taparlo Y ya está Es que hace burla Es que hace un sol que te cagas Oye No digas palabrotas Bueno, amores Vamos a tender la ropa A tender la ropita Venga, tú me das las pinzas, ¿vale? Sí Estás ahí Yo voy con las pinzas, amores Yo estoy pidiendo las pinzas Y tú me las vas dando ¿Vale? Vale Tú me vas dando las pinzas ¿Vale? No ¿Cómo que no? Sí Vamos a ir tendiendo Tendiendo, tendiendo Venga, pinza Pinza Te están miendo los amores, ¿eh? Afuérdate De cortarte bien No hagas eso porque me pillas los dedos, Oliver A la puerta viene y coges desde aquí Pero no has dicho que me ayudabas tú Sí, pero también me puedo coger desde aquí Y las coges ¿Ya te vas? ¿Ya no quieres salir en el vídeo? Sí Sí Venga, pinza Venga Ahorita, acuérdate, ¿eh? A ver, déjame Que saco primero este Así posigo sacarlo Que se ha enredado Ya está Venga Esto es nuestro Cuidado que tiras la ropa, Oliver Pero vamos a ver Es que me vas a tirar la ropa Esto es la misión de De todos los días Sí, una misión Una misión Venga, me das pinzas Que quieres quedar tú, hombre Venga, dame las pinzas Voy a decir tú Venga Tres pinzas, venga Tres, vale Venga Una Venga Dos Venga Venga Esos son muchos Con tres mes Llega Hemos bajado los toldos Porque hace muchísimo calor Sí Ahorita Vamos a poner también esto uno por aquí No, ahí no hace falta que pongas pinzas, hombre Que hombre, que sí Que no Sí, pesada Que no hace falta, ahí pinzas A que no quieres salir más de mi vídeo A que te castigo Es como yo que castigue Pues nada Eso es lo que hay, amores Estoy poniendo pinzitas por aquí Bueno, pues ya hemos tendido la ropa Os voy a enseñar cómo están mis membrillos Vais a ver Mirad Mirad ya cómo se van poniendo Fijaros Hay un montón Un montón Cuidado Eres un peligro Tú sí que eres un peligro Bueno, voy a enseñarte otra cosa Mirad El otro día sembré aquí en la mesa En el huerto urbano Sembré unos Unos rabanitos Y sembré unas cebollas Y están empezando a salir Mirad ya cómo están Algunos están súper chiquititos ¿Veis? Como por ejemplo ese Pero mirad Otros están ya Bien hermosos Mirad ya cómo está Y esto lo planté yo sola No me lo plantó Alberto Fijaros Mirad, esta creo que es una cebollita ¿Veis cómo van saliendo? Y mirad amores Me han hecho un nidito las golondrinas Encima de la ventana de mi habitación ¿Veis qué chulo? Me encanta cuando las veo entrar Salir Súper chulo Y encima de la habitación de mi hijo Han hecho otro Más grande que el mío Son golondrinas Bueno, o aviones, no sé Voy a enseñaros otros dos Bueno amores Me habéis preguntado mucho por el huerto Y mirad el huerto El huerto no tiene nada Solo tiene la uva espina Que es esta que estáis viendo aquí Que tenía muchas flores Pero no ha echado No ha echado fruto La frambuesa Que bueno Pensábamos que se había congelado Con la filomena Pero ha vuelto a rebrotar Pero tampoco tiene Tiene nada Como podéis ver Tampoco tiene nada Y lo único que tenemos Es unas poquitas De fresas Que podéis ver ahí Mirad Fresitas Ponlo ahí Que esas sí que tenemos Alguna Alguna fresilla Pero todavía no No están para quitar Mañana o pasado Ya Vendremos a quitarlas Pues esto es lo que tenemos De huerto No tenemos nada más Este año Mirad Este es un lilo de verano Que también pensábamos Que se había congelado Como podéis ver Está por ahí Todo Pachucho Pero mirad Está empezando a dar florecitas Está empezando a dar florecitas Y os voy a enseñar Esto Que no sé qué planta es Que debe tener algún bichillo Porque mirad Como tiene las hojas Todas comidas Y echa esa florecita blanca Esta que está preciosa Que no sé lo que es tampoco Que fijaros Como está de hermosa Y de bonita Pero no echa flores Ni nada Y Por aquí Lo único que tengo Es el laurel Que también Estaba todo abrasado De la nevada Y está volviendo A ponerse bien El romero murió Mirad Y el cebollino Ha estado muy bonito Porque echó flores Y se puso precioso Y no hay nada más No tenemos Este año nada más Mirad amores Más niditos De golondrinas ¿Habéis visto cómo ha salido? Qué monas son Me encantan Este nidito Que veis aquí Se rompió con la tormenta Y las golondrinas Se han ido Pero aquí quedan Otros dos A ver si vuelve a venir Alguna Voy a enfocar un poquito A ver si vuelve a venir Alguna Ahora no viene nadie Bueno Os voy a enseñar Mientras otras cosas Esto es la hierba luisa Que también está volviendo A tirar para arriba Que también estaba toda seca Me encanta tocarla Porque huele fenomenal Y os voy a enseñar Las peritas Este es el manzano Que como podéis ver Ahí tiene una manzanita A ver si enfoca Y bueno Tiene alguna más Pero están muy chiquititas ¿Veis? Ahí tiene otra Este es el granado Que está empezando A abrir las flores Me encanta Cuando abre las flores rojas Es una auténtica Belleza de árbol Cómo abre las florecitas Me encanta Este es el peral Que mirad las peritas Qué cosa más mona Tan chiquilina Tiene muchas Tiene muchísimas Fijaros Que de peritas tiene Vamos a ver Si aguantan Y ahora vamos a ver El ciruelito Mirar el granado Es que es una belleza Cuando abre las flores Qué bonito es Luego en invierno Es un árbol Feísimo Porque se queda Como el árbol Del ahorcado O sea Tres palitos Pero así Cuando se ponen flores Bellísimo Bueno Vamos a ver Las ciruelitas Y mirad Mis ciruelitas Tiene tres Creo Ahí tiene una Y por ahí Tiene otra Es que no me quiero Arrimar mucho Porque mirad otra Porque si me arrimo Mucho a los árboles Los perros Les llama La atención Y entonces Claro En cuanto ven Que hay algo Se lo comen Mirad mis ciruelitas Qué monas Están por Dios Me encantan Son ciruelas Claudia Qué monas Mira mi Mi indurain Frena 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 Opa Madre mía Casi te matas Sí Casi me matas Venga Ahora para arriba Para arriba Venga Hace un calor Amores Hace un calor Que te mueres Que te mueres Venga para arriba Venga Ahí va Mi chico Muy bien Venga Bueno amores Vamos a terminar Hacer la cena Aquí he batido Cinco huevos Aquí en este molde He puesto Una masa Brisa Voy a echarle La nata A los cinco huevos Le echo Un paquetito De estos enteros Ahí Ya tengo Sacado Del horno El pollo Que había puesto Para asar Y las patatas Todo eso Ya lo he sacado Ahora A remover Aquí La nata Con el Con el huevo Así Que esté bien Integrado Y ahora Le vamos a poner Pues esa mezcla Que habíamos hecho Del calabacín Con el bacon Y la verdurita Pues venga Esto se lo metemos Todo para adentro Así Todo para adentro Y mirad Me he quitado La zona del medio He aprovechado El calor del horno Y Una cosa Menos Que tendré que hacer luego Ahora lo movemos Bien 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 Que esté bien Movidito Que esté bien Repartido El horno Lo tengo puesto A doscientos Arriba y abajo Pero nada más Que tenéis que coger El paquete Y seguir las instrucciones O sea Mirad lo que os ponga Este pone Lo mismo Recalentar el horno A doscientos Yo siempre lo pongo Arriba y abajo Porque me gusta Pues nada Lo movemos Y tendremos una Bueno Vamos a llamarle Kitsch Aunque no es una Kitsch Pero bueno Vamos a llamarle Kitsch Para cenar Esta noche Que hay que aprovechar Los días que Que podemos Usar un poquito más La luz Y ahora le voy a echar Por encima Un poquito De queso rallado Así Y tendremos un Digamos pastel Kitsch De verduras Y bacon Para cenar Bien rico Esto se puede comer Tanto frío Como caliente Pues ya está Amores Una cosita Más Que hemos hecho En el día de hoy Venga Lo voy a meter En el horno Bueno amores Pues la acabo De sacar del horno Simplemente Hay que pinchar Con un Palillito Y ver que el palillito Sale Seco La pincháis así Por dos o tres sitios Y se quito Ala Pues ya está Amores Que maravilla Cena preparada Pues ahora vamos a comer Y luego ya después de comer Nos volvemos a ver Chao Bueno amores Pues mirad la que tengo Ahora mismo aquí liada Tengo el ordenador Aquí delante Mirad la que tengo liada Porque voy a hacer Un vídeo De las compras Que hice ayer En Mercadona Entonces pues Ya lo tengo aquí Todo sacado Ya tengo el ticket Con las cosas Que voy a enseñar Anotadas Y quería que vierais Pues como está Todo esto De cosas Voy a sacaros El trípode Os voy a enseñar Un poquito esto Y enseguida Paro Y hago el vídeo De las compras Bueno amores Mirad como tengo Todo lo que voy a enseñar De las compras De Mercadona Tengo todo esto Aquí Para enseñar Y bueno Voy a hacer el vídeo Que seguramente El vídeo De las compras Lo vais a ver Mañana Creo yo No mañana No perdón El lunes Y este Pues seguramente Le veréis El miércoles Pues venga Me voy a poner A hacer el vídeo Hasta ahora Amores Ya he terminado El vídeo Que os he dicho Que iba a hacer Entre medias Y una de las cosas Que he enseñado En el vídeo Han sido Estas dos Infusiones Para hacer En frío O en caliente Que había De novedad En Mercadona Una es Roivo Sabor a mango Y otra es Piña colada Trae 20 sobrecitos Cada paquete Bueno El precio y eso Lo veréis En el otro vídeo Voy a hacerla De mango Tengo aquí Esta jarra Que es de Tupperware Que tiene Esta Para infusionar Entonces Lo que voy a hacer Es abrirlo Voy a meter Aquí Los sobrecitos Bueno Que aparte De estar en la caja También vienen En sobrecitos Individuales O sea Empaquetados De uno en uno Polines Madre mía Que duros Vale Pues voy a meter Voy a meter Aquí Tres Y tres Ahora le pongo La tapadera Veis como queda Y ahora lo pongo Aquí Dentro del agua Dentro del agua Esto es de la marca Tupperware También La cierro Y la dejo Que se infusione La meto En el frigorífico Para luego Tomarlo fresquito Y luego Y luego Cuando lo vayamos Ya A tomar Del todo Pues lo que haré Será Sacar otra vez Esto Que está ya Infusionando Y Esto Lo llenaré De hielos Para que esté Todavía Más fresquito Pues nada Amores Una cosa Más hecha Al frigorífico Con ella Y ahora Vamos a hacer Otra cosita Bueno Amores Pues continuamos El día de hoy Vamos a guardar La carne La carne También la he enseñado En el vídeo Que he hecho De las compras De Mercadona Tengo aquí Tacos De vacuno Que los cogí En bajada De precio El precio Lo podéis ver En el En el vídeo De las compras De Mercadona Esto tiene De cantidad 464 gramos Son tacos De vacuno Y aquí Tengo Tacos De cerdo Que también Los voy a abrir Ya Que también Tiene 531 gramos Abiertos Y aquí Tengo Carne picada Mista Bueno Pues venga Vamos a A ello A guardar La carne Porque Yo las meto Siempre En los Tupper Tupperware Porque Se me conserva Mucho mejor No hace hielo Y para mí Es mucho mejor Que guardarla Aquí Que aquí Se llena Toda De hielo Y no me gusta Entonces La carne De vacuno O sea Perdón La carne De vacuno No La carne Picada Como está Que es mixta La voy a poner Entera En este Tupperware Son Tupper Especiales De congelación La densidad Del plástico Es otra Entonces Congela Muchísimo Antes A la hora De desmoldarlo O sea De sacarlo Del tupper También se saca Muchísimo mejor Y Y si se caen Congelado No se parte Vale Pues aquí Hemos metido La carne Picada Le pongo Su tapadera Lo cierro Bien He puesto Aquí una Etiquetita Como podéis Ver Y aquí Voy a poner Lo que es Carne picada Picada Mixta Medio kilo Y así va Al congelador Vale Aquí tengo Los tacos De ternera Y los tacos De cerdo Y los voy a guardar Pero esto Los voy a guardar De una manera Diferente Aquí tengo Este otro Tupper Y voy a meter La mitad De los tacos De cerdo Y la mitad De los tacos De ternera Junto A ver Yo más o menos Lo que hago Es que los cuento Más o menos Aquí hay Aquí hay Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y en este otro Tupper He hecho Pues más o menos La misma cantidad Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Doce Y trece Jo que ojo Que buen ojo Y ahora con el de ternera Lo he hecho igual Pero en el mismo cacharro También os cuento Vale Dos Cuatro Seis Seis Y ocho Vamos a ver Aquí en esta Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Nueve Y diez Vale Bueno Pues ya está Repartida Ahora que hago Les pongo Las etiquetas Y las tapaderas Aquí tengo ya Este con su etiqueta No he cogido La tapadera De este otro Voy a poner ya Mientras tanto Voy a poner Lo que es este Tacos Cerro Y termela Medio kilo Que mal pinta este boli Voy a poner Voy a poner la tapadera De este Pues ya está Ya he ido con la tapadera Le he puesto la etiqueta Y ahora pongo lo mismo Tacos Cerdo Y ternera Medio kilo Lo que oís Lo que oís Es la lavadora Pues ya está A tapar Y la carne al congelador Bueno No sé si podéis ver En los tuppers A ver No sé si se ve Que tienen como Unas estrellitas No sé si lo podéis ver Bueno Tienen como unas estrellitas Que es lo que nos indica Que este envase Es de Congelado ¿Las podéis ver? No sé Bueno Pues yo ya tengo Mi carne preparada Como habéis visto Un segundo Lo que se tarda En hacer Guardo el cuchillo Que por cierto También es de Tupperware Y es una auténtica Maravilla Os lo recomiendo Y voy a guardar Mi carne ¿Por qué guardo la carne Mezclada A los tacos De ternera Y los de cerdo? No siempre la guardo Mezclada Pero en este caso Sí Porque bueno En este caso Es para hacer Una receta En concreto Que lleva las dos carnes Mezcladas Entonces ya lo pongo así Y ya nada más Que es sacarla Y sé que es para esa receta Pues venga Voy a guardar esto Y nos vemos En otro ratito Bueno amores Pues Me he salido al porche Un ratito A tomar un poquito El fresco Hace un calor Espantoso Amores Espantoso Y Me voy a poner A hacer un poquito De punto de cruz Que me apetece Pero primero Os quería enseñar Unas cositas También De punto de cruz Veréis Lo que me ha pasado Os cuento Como yo Pues Pues que queréis que os diga Amores Que estoy un poco A cocinar Que estoy un poco A tontar Pues empecé Esta labor Que es tan bonita Me apetecía Porque no sé Me da Me da ahora buen rollo Ahora en verano Da buen rollo En verano Ropita tendida Ropita Fresca No sé Me da buen No sé Me apetecía Y digo Pues mira La voy a empezar También Aparte de la que ya estaba haciendo Digo voy a empezar Esta también Cogí Esto es un kit Comprado en Aliexpress Cogí su tela La preparé La marqué Empecé Empecé a hacer el bordado Y Fenomenal O sea Genial Empiezo a hacer el bordado Y muy bien Pero según voy haciendo el bordado Me voy dando cuenta Que la tela Es que no sé si lo vais a poder ver Con tanta luz Pero la tela De aquí De esta punta A justo el medio Es blanca 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 Y de aquí Aquí Está Amarillenta No sé si en el vídeo Lo vais a poder apreciar Os puse una foto en Instagram Que se ve bastante bien Bueno La he lavado Como tres veces A ver Vamos a bajar esto un poquito más Para que veáis la tela Que es lo que quiero que veáis No a mí A ver Cómo lo puedo poner Ahí He lavado la tela Como tres veces Le he echado un producto Que se llama Bicarbonato O no sé qué Que es para lavadoras Para blanquear telas Pero se ha quedado Bastante más blanca Pero amores Yo la sigo viendo De mitad para acá Amarillenta Y la verdad Es que ponerte a hacer una labor Que da muchísimo trabajo Y tú saber que tiene ese defecto la tela Que a lo mejor después nadie lo ve Pero tú saber que tiene ese defecto la tela Aunque luego va a ir bordada Y bueno Quizás después Se note menos Y todo eso Pues puede ser Pero Tengo que cambiar la tela Amores No puedo seguir con esta tela Porque yo la veo Más amarilla De acá para acá Y más blanca De acá para acá Y aunque luego todo esto irá bordado Y se notará menos Pero yo lo voy a notar Y yo no me pego el palizón A hacer una labor Para luego estar viendo toda la vida El defecto No me apetece Por lo tanto Aquí la tengo guardada Porque me he puesto a mirar Entre todas mis telas Vamos Es que yo lo veo perfectamente No sé si lo lográis ver Es que yo lo veo perfectamente He estado buscando Entre todas mis telas Y resulta que tengo Tela de todos los colores Menos blanca Por lo tanto Pues nada Aquí se queda Esperando a tener tela blanca Parada Paradita 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 A ver si para la semana que viene Ya tengo la tela blanca Y la vuelvo a empezar Porque si no Le cojo manía Y ya No la hago nunca más en la vida Bueno Pues como Os estoy contando Todo esto de la tele De la labor y todo eso Y he visto que no tenía tela blanca Digo bueno Pues mientras tanto Ahora que hace muy buenos días de luz Voy a terminar El ratón El ratón De la tela negra Que en invierno Lo tuve que dejar Porque no veo No veo bien Vale A ver la foto El ratón De la tela negra Es este Tan bonito Que me encanta Es que me parece Súper bonito Lo veis ¿Verdad? Vale Como la tela es negra Ya tengo todo esto Hecho del ratón Como la tela es negra Para quitarle los pelos Yo la guardé Con este Quita pelos Así ¿Vale? Así Bueno Pues no sé ¿Por qué? No me digáis por qué Yo la guardé así Bueno Pues no me digáis por qué Estaba fuera De la tela Y se ha quedado Pegado Mirar Al gráfico Mirar Qué faena Pegado Aquí Claro Al intentar despegarlo Pues me he llevado Todo el gráfico Por delante Con lo cual No puedo ver Ni símbolos Ni nada Bueno He pedido A ver si alguien Tenía el gráfico Lo he pedido Por Instagram Y lo he pedido En un grupo De De punto de cruz También Y bueno Una Chica súper maja ¿Veis? Aquí todavía hay un trozo Es que mirad Según lo vas levantando Se lleva todo el gráfico Una chica súper maja Me ha dicho Que ella lo tiene Que ella me lo va a mandar Entonces Me va a mandar Lo que es la parte Esta del ratón Para poderlo terminar Pero vamos Que a quién se le ocurre Como dice mi marido Meter esto En la labor Pues a mí Al caso a la manteca A mí, amores A mí A mí Que no se me ocurre Nada bueno Yo la guardé Así Y no sé por qué narices Se ha ido Del De la tela Y se ha quedado Pegada al gráfico Pues eso Yo El caso a la manteca El caso a la manteca Hace estas cosas De verdad Que vaya cosas Que me pasan Vaya cosas Que me pasan Me pasan cosas De Vamos De novata 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 Que no entiendo Como soy capaz De que me pase esto No, es que no lo entiendo Pues eso Que una va siempre con prisas Y siempre tiene la cabeza En otros sitios Y terminas haciendo Pues estas meteduras De pata Bueno, pues nada Esto va a seguir ahí Metido entre la tela Estas meteduras de pata Que Que hago yo De vez en cuando O sea que nada Me voy a dedicar A hacer el que El que ahora mismo La verdad es que No me apetecía hacer Porque es muy de Es muy de invierno Que es este Este es este Lo voy a enseñar En la foto Que es el que me eligió Oliver Para hacer La casita del buzón No me apetecía Porque es muy invernal Y bueno No me apetecía Entonces pues nada Me voy a dedicar A hacerlo Me voy a poner A hacerlo hoy Un poquito Ya como veis Llevo un buen trocito Llevo todo este trozo De aquí Todo este trozo Lo que pasa es que Está tapado con este símbolo Y no se ve Pero llevo así Todo este trozo Hasta llegar aquí Así Todo esto Ya está Ya está hecho Ya voy a empezar Digamos que La colita del pájaro Pues nada Voy Mi perra Mi perra que se alborota Pues nada Me voy a poner A hacer un poquito De cruz Y dentro de un ratito Pues cuando me aburra De ese punto de cruz Nos volvemos a ver Hasta ahora La verdad Amores Es que Es una delicia Y un privilegio Poder sentarse Aquí Fuera En el porche Hace el punto de cruz No hay un ruido Como podéis escuchar Solo se escucha A los pajaritos Cantando Algún gatillo Que se oye De vez en cuando Y mis perros O al perro De algún vecino Si en ese momento Ladra Pero vamos Es A esta hora Es un placer Estar aquí Tener una casa Que tenga Un trocito de jardín O que tenga O que sea de campo O que esté en el porche O que tenga Una terracita Donde podáis disfrutar Un poquito La verdad Es que se agradece Y en esta época Que hemos pasado De no poder salir A ninguna parte Ni nada por el estilo El poder estar aquí En tu casa Y poder salir Fuera A la calle O sea A la calle Es al jardín Porque es tu jardín Y ahí si podías salir No hay No hay dinero Para pagarlo Mirad mi perra Aquí a mi lado La verdad Es que es un Es un placer Una maravilla Yo me pongo aquí Muchas tardes A hacer punto de cruz O a leer un ratito O a ver la televisión Que tenemos la televisión Ahí puesta también Y es un placer Se está súper a gusto Súper bien Hoy hace muchísimo calor Pero corre un poquito De aire Con lo cual Es muy placentero Estar aquí fuera Vamos Que te quedarías dormida En un pispás Pero en un pispás Muy bien amores Muy bien Pues venga Vamos a enhebrar Otra agujita Con otro colorcito Pues sabéis Que os digo amores Que me voy a comer Un helado Un magnum De estos pequeñitos De congelados Bonadona Y me voy a comer un helado Porque yo lo valgo Ya está Mientras estoy haciendo punto de cruz Voy a hacer un paréntesis Y me voy a comer un heladito Vamos a ver Chiquitito Qué rico Paso el sábado ¿No? He trabajado mucho esta mañana Me voy a comer el helado Pues qué crees yo Día amores Que me ha sabido agloriar el heladito ¿Verdad Oliver? Que está muy rico el heladito Sí Riquísimo Riquísimo Y he puesto una pistola aquí Por sí ¿Por sí qué? Por si se cae esto Lo de la puerta Ah Ah vale Por si se cae Lo sujeto por si acaso ¿Lo sujetas por si acaso? Para que Por si se cae así No funciona ¿No funciona? No ¿Y tu madre dónde está? En el salón Ah ¿Qué está viendo una película? ¿Qué está viendo? Youtube Youtube ¿Y qué está viendo en Youtube? La niña misteriosa Vaya La niña misteriosa Pues vaya rollo Y se lo ha dicho amores ¿Se lo has dicho tú? Sí Bueno Pues nada Seguimos bordando Todo el ratito amores Bueno amores Pues ya en el porche estamos Oliver Hola Hola amores Y yo Tomándonos un tecito Tomándonos un tecito El té que he hecho antes Sí Que está fresquito ¿verdad? Sí Fresquito 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 que nos gusta más ¿Eh? Que nos gusta más Nos gusta más que el malo Y lo vamos a probar Y lo vamos a probar Que está Chuchillo Chuchillo No ¿Por qué? Porque tengo pintas de bruja hoy Bruja quiere decir de andar por casa Esperaos la voy a enseñar No mamá porque tengo un lamparón en la camiseta Vaya Lamparón en camiseta Con un moñaco No se te ocurra Moñaco no Te acabas de soltar el pelo Bueno pero a mí no me mira Me lo voy a agarrar otra vez ¿Eh? Hoy no salgo Hoy no quieres salir amores No está presentable No no Sí Presentable No estoy presentable Estoy a hablar por casa Estamos hoy de relax ¿Verdad? Sí De relax De sábado Que hemos trabajado mucho esta mañana Hemos hecho muchas cosas en la cocina Hemos pasado mucho calor Sí mucho calor Un calor que te mueres Que te mueres Eso es Uff Pensé que iba a decir otra cosa Un calor que te mueres Que te mueres Déjalo en que te mueres ¿Vale? Es que ya está Yo tengo calzoncillos estos Sí Más en calzoncillos Sí Pero Pero Porque hace mucho calor Pues nada Pues yo me voy a seguir aquí tomando este Este tecito Y volviéndose a decir que Estar aquí fuera es una maravilla Sí Pero en casa no No en casa hace mucho calor Es un privilegio Sí porque Los que estéis pensando en compraros casa O alquilar o algo de eso Intentar Ay que me está picando la mosca Intentar que tenga Ay que persona Si es posible Si es posible Por lo menos una terraza Ayer 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 llovió mucho Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Cuéntales la tormenta que pasó ayer La tormenta ayer Yo salí corriendo para aquí para casa Sí Con el coche nuevo Mira tienes la cara llena de churretes ¿Churretes? Manchadas Bueno y qué pasó con la tormenta Veníamos de comprar el Mercadona ¿Verdad? Sí Y nos cayó un tormentón Y Y no podíamos salir del coche Y no podíamos salir Pero hemos podido salir abuelita Claro Y qué pasó cuando salimos Nos mojamos todos Sí El Aos fue corriendo a cerrar la puerta Claro La cerró Y tú y yo fuimos para casa Claro Y nosotros corriendo para casa Y el Aos se mojó todo Pobrecito ¿Verdad? Y yo me he mojado tres gotas Y él se mojó tres gotas Sí Y yo tres gotas Y por aquí también Vale Pero ¿Cómo era la tormenta? La tormenta espantosa 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 Con truenos ¿Verdad? Con truenos Y relámpagos Y relámpagos Sí Y hasta mojó el coche del agua Fíjate Hasta de mojó que es más nuevo Que es nuevo Y tiene pilas Ah, tiene pilas Sí Y motor de verdad Ah, bueno, bueno Menos mal que tiene motor de verdad Motor y pilas Motor y pilas Muy bien No te rías, ¿eh? No, no, no No me río No me río, cariño No le río a mi madre No te ríes Que si no Te echo pa' casa ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Hombre Te portas mal Te castigamos Ya lo sabes Sí ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Yo ya voy a recoger el punto de cruz Pero como tú ya estás aquí Ya nos acabó la tranquilidad ya Y luego me equivoco Si no, haciendo el punto de cruz Pero te equivocas Claro Oye, ¿tú les puedes contar a los amores que estás ya a puntito de acabar el colegio? Sí A las dos y media Ya estás a puntito de acabar el colegio para las vacaciones de... Sí ¿De qué? De estar en casa De estar en casa Del verano De verano De verano para portarme la piscina y la consola yo solito Bueno, bueno, bueno Eso sí te portas bien Si no... Muchas fantasías veo yo por aquí, eh Muchas fantasías Y les cuentas a los amores que... Se está portando mal, eh Se está portando mal Y les cuentas a los amores que has dado en el colegio este curso ¿Te han enseñado alguna letra? No ¡Uy! ¿No te han enseñado letras en el colegio? Yo creo que sí que te han enseñado muchas letras ¡No! Sí, la P ¡No! La P ¡No! Te portas mal Te quito de los amores Pues sí Porque los amores no les gusta Mira, tú ves que aquí hay un puntito rojo Aquí en la cámara, ¿lo ves? Son los amores que te están viendo Pues esos que te están viendo Ese puntito rojo ahí significa que los amores te están viendo Eso es lo que significa, ¿sabes? Sí, lo que significa Vale Pues bueno, ¿les dices qué letras te han enseñado? ¿Y qué palabras, eh? Pues la L de... El panadero pepe El panadero pepe La L... De... De... La... Lechero Lechero Bien ¿Qué más? Oye, ¿no tenemos cartas de familia? De esas de... De jugar a las familias El 1 No, pero el 1 para él es pequeño No, por la gente, ¿ves? ¡Mi juego! ¡Oh, qué divertido! ¡Es mi juego! Voy a poner No, 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 no vayas a poner Si es que lo que no sé No, no Yo te voy a comprar unas cartas de familia Para jugar contigo las familias No Y ahora vamos a... ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, no lo sé Que voy a ir a buscar No, no lo busques Madre mía ¿Para qué le dices nada? Ya lo va a revolver todo No, están arriba, eh, Oliver ¿Dónde están? Este té está muy bueno ¿Dónde están, Fátima? Oye, no hables así ¿Dónde están? No, no te vamos a decir dónde están ¿Cómo? Bueno, amores Como ya no puedo seguir haciendo punto de cruz Porque necesito estar tranquila Y está aquí el terremoto a mi lado Pues el otro día estuve haciendo El otro día estuve haciendo una manualidad Que también os he preparado un vídeo Pero todavía está sin terminar Y... Pero esto ya lo tengo hecho Entonces cuando termine de hacer el vídeo Os lo pondré Entonces hemos preparado una biblioteca callejera Como podéis ver aquí Callejera Y voy a seleccionar los libros A ver qué libros me entran dentro Si no entras pequeños, nada A ver si soy capaz de abrir la cajita Yo soy incapaz ¿Tú eres incapaz? Sí Porque yo tengo más dedos ¿Tú tienes más dedos? Un momento, amores Ay, ya está, amores Que no podíamos abrir la cajita La cajita es así por dentro Y vamos a seleccionar unos cuantos libros A ver qué nos entra en la cajita Sí, yo los pongo Primero vamos a ver Vamos a ver si son estos O luego ponemos otros Las cosas como son Es que de los libros que voy a poner No me he leído ninguno Son libros que eran de mi madre Así de este tipo novela romántica Que es lo que a ella le gustaba Y voy a ver qué entra en la cajita Se lo voy a ver Este librito No lo pongo yo Te esperas un momento, por favor Me llama mucho la atención Porque pone que son libros y cuentos del mundo Historias y leyendas mágicas Que se cuentan todas las noches en los cinco continentes Entonces este sí que me gustaría leérmelo antes de ponerlo De ponerlo Entonces creo que Que me lo voy a quedar para leer ¿Qué? Sí, lo voy a leer creo ¿No crees que lo deberíamos de leer? Tengo aquí este libro De recetas de cocina De cocina Que también lo voy a poner Este yo vi lo de otro día Oye, deberíamos de poner también uno de niños ¿No? Habría que buscar uno pequeño tuyo De cuentos Sí, voy a poner uno Pero eso se lo tienes que pedir a mamá No No, no, se lo tienes que pedir a mamá Porque no se lo voy a pedir Que está haciendo pis Ah, está haciendo pis, amores Vos vais a enterar de todo Está haciendo pis Y te lo he querido Voy a poner este Yo creo también Tampoco me lo he leído También era de los libros de mi madre Pero es que tengo tanto por leer Me da pena no haberlos leído Pero bueno Mirad Y yo creo que podíamos meter Este que lo voy a meter Porque sí que será un libro Que vaya para aquí Pero de momento me lo quedo Porque lo quiero leer Voy a buscar algún librito más ¿Te pones en la silla? No Bueno, amores Y vamos a poner también Este De niños Que era de Oliver Que era de Oliver Conoce a los animales de granja Que tiene así animalitos Lo vamos a poner también Y vamos a poner este Del abecedario Que este es un librito Como de goma espuma Para aprender las letritas Sí De los niños Sí ¿Te parece bien que pongamos estos libritos? Sí Pues si algún niño los quiere coger Y leerlos Es que me da mucho miedo Me da rabia Te da rabia ¿Por qué? Es que me da rabia Que lo coja un niño Ya, mi amor Pero es que hay que compartir Las cosas que tú ya no usas Hay que compartirlas con los demás Es que me da rabia Bueno, pero así otro niño también aprende Las letras ¿Vale? No vas a ver Hay que ser solidario Que hombre Que mira Que te las voy a enseñar Que son mías Tú enséñamelas Pero luego lo dejamos aquí ¿De acuerdo? Mira La La A Sí B Sí C D D A ver D D E C F F C Muy bien Venga C H H Venga Muy bien Pero no te están viendo los amores I I J Muy bien K K L Esta no te la sabes Esa no Esta L L M C N L N N O O Muy bien Muy bien Venga 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 Q U U T No me voy a hacer R R R C S A T T I U A A V V V V Faltan aquí más Esta X X Esta la del baño La del baño W W Y Y Y Y Z Z Z Z Z Bueno Todavía un poquillo regular Las letritas Es que Es que Venga Las dejamos ahí Lo ponemos así tumbado Vale Lo ponemos así tumbado Y hemos seleccionado No, el libro Vale, así Así no ¿Cómo quieres ponerlo? Tumbado Así Sí Sí, vale Así sí Hemos seleccionado Estos libritos Para la cajita Sí, pero es que Me da rabia usar A alguien ese No, pero es que así Y yo también he puesto Mis libros Así la gente puede Cogernos Los lee Y pone otros libros Y así los libros No se tiran a la basura Y se comparten Con otras personas Es que Este me da rabia Me da rabia Pues quédate ese entonces Y pones otro Me lo voy a quedar Y voy a poner otro Ha hecho un cambio De libro Ese no le apetece El de los elefantes Ese no le apetecía dejarlo Va por otro libro Amores Vamos a ver qué nos trae Amores Hemos cambiado Por este otro Sí Pues ya de las letras Me da rabia Le daba rabia Entonces Este ¿Puedo enseñárselo A los amores primero? Sí El libro de los elefantitos Sí Sí Vamos a enseñar El libro de los elefantitos ¿Ves? Tiene elefantitos Y cuenta La vida Me voy a dar una vuelta Con la bici Vale La vida de los elefantitos Que comen Que beben Sí Entonces vamos a dejar Este libro Y beben leche Beben leche Como son pequeñitos De sus mamás Claro Vamos a dejar el libro De los elefantitos También A ver Si algún niño Lo quiere leer Sí Pues bueno En principio Amores A ver Aquí Estos son los libritos Que hemos seleccionado A lo mejor Busco alguno más Por casa Y lo pongo también Y esto ahora Va cerradito Así A ver Si lo puedo poner Y el que quiera Puede coger Un librito Gratis Pues nada Amores Voy a ver Si busco algún Librillo más Pues mirad Amores He encontrado Esta Del año Catapun Chinpun Costaba 200 pesetas Como podéis ver Aquí Esto también Era de mi madre No sé Desde cuándo Lo tiene Pero vamos Yo tampoco Lo he leído Esto A ver si puedo ver Por casualidad El año No No veo el año No le veo De qué año Puede ser De la serie Enamorada Qué pena No le veo el año Qué lástima Podían poner el año Podían poner el año Nada No veo De qué año Puede ser Bueno Pues nada Pues también Seleccionada Por si a alguien Le apetece leerla Va a la biblioteca Va a la biblioteca Callejera También para aquí Dentro Pues estas son las Que he seleccionado Para Poner en la biblioteca Ya lo veréis Cuando tenga terminado El libro Uy el libro Por Dios El vídeo Como tenga terminado El vídeo Y la tenga colocadita Podréis verlo Como ha quedado Hasta dentro De un ratito Amores Amores Estamos en una sesión De maquillaje Mi Oliver Me está maquillando Sí Mirad qué guapa Me está poniendo Venga A ver Cómo vas a maquillar La nariz No Hombre Los ojitos Esos se echan Los ojitos Venga También se echa Por aquí Vaya También por ahí Al final Voy a parecer Una bruja No Una bruja No A ver Y este Ese Ese No sé Para qué es Pues también Para los ojitos No es para los mofletes Para los mofletes Mirad cómo está poniendo Venga A ver Ya no me eche más verde Venga Mira cómo está poniendo el mantel Ay Dios mío A ver ¿Y el otro moflete? Madre mía Tía Loli Aprende Aprende Que este sí que maquilla Sí Sí Este sí que maquillo Yo eh ¿La barbilla también? Sí Vaya Es que Es que Viene que quedó sin pintura A ver En este Viene que quedó sin pintura ¿Viene que quedó sin pintura? Sí En ese cuál es Mira este Con esta brochita Tiene que ser Venga Al ojito Ahí Me vas a poner A ver A ver Qué guapa Madre del amor hermoso A ver Tía Loli Tienes que aprender Tía Loli Aprende Aprende Que yo sé que maquillo es Vamos Profesional total Bueno y mis labios Te has dejado el pintalabios No pero con esto no Te lo has dejado en el En el baño El pintalabios De la Abu Ay 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 amores Por allí Pasa por allí Ay como me ha dejado Por Dios Ay por Dios Como me ha puesto Que te da un quechera Madre mía Como me ha puesto la cara Te está poniendo De linda y oro Me está poniendo fina Pero fina Amores Fina Madre mía Como me ha puesto Vamos Una belleza Bellísima 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 ¿Es este? Sí ¿Esto qué es? O ese mejor Mejor ese No este No no este 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 Venga A ver Ahora me tocan los labios Mira además nos estamos quedando ya sin Bater Por el otro lado Venga Nos estamos quedando sin batería Amores Venga Vamos A ver Los labios Verás Venga A ver los labios Venga Ya Toma ya Toma ya Toma ya Madre mía Que bien Y por este lado Toma ya No me quiero ni mirar Dios mío Estoy bellísima Mi amor Bellísima Ahora No no Ya no me pintes más No Ya está bien ¿No? Mira ahora Falta ¿Qué falta? El toque final El toque final Ya Pero es que yo creo que con esto ya tengo yo toque para toda vida ya Yo creo que no necesito más toque Mira aquí hay otra Mira Aquí hay otra Mira Mira Otra Ahí Madre mía Madre mía Mira cómo me ha puesto A ver El toque final Este es el toque final No lo quiero ni ver A ver ¿Dónde me vas a poner eso? ¡Ah! Ahí ¿Me vas a poner un bigote? No Aquí Aquí Mejor en los ojos Madre mía El toque final Ay Que me salta un ojo ¿Ya está? Sí, ya está ¿Cómo he quedado? Una monada Bellísima Bellísima Ha quedado tu guarda Lo hija mía de recuerdo Me voy a hacer una foto ahora mismo Y la voy a poner en Instagram Porque Ay, qué mona Qué mona Qué mona Les estoy poniendo muchos colorines No, no Pero ya Creo que ya me has Suficiente Me has quitado Madre mía Pero ahí mejor el moradito ¿No? Sí Mejor el moradito Ahí como si estuvieran Da un puñetazo Igual Vamos Esto es Vamos Profesional A toque Sí, profesional A toque Ya está ¿No? Ya está Toque final Y ya está Toque final Y punto Venga Y se acabó ¿Eh? Venga Es que te tengo que maquillar mucho Bueno Que ya tienes que ir a un A un A un concierto Ah, que voy a ir a un concierto Sí Porque tengo que maquillarte mucho Ya está No me maquilles más, hijo No me maquilles más Que mira cómo me estás poniendo Ya está ¿De acuerdo? No, 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 no Ya Ahora por aquí No, no, por los brazos no Ya está Ya está Los ojitos Venga Ya está Amores Mirad Estoy divina 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 Monísima Y el que me diga lo contrario Es que lo siento mucho No entendéis de maquillaje Hasta ahora amores Madre mía amores Para quitarme esto Verás tú Voy a necesitar Vamos Madre mía Cómo me ha puesto La vida Me ha dejado como un cristo Igual Vamos Pintando uñas no tiene precio Pero maquillando Ni te cuento ya Maquillado tampoco Tiene precio Madre mía de mi vida Esto no se me quita A mí de la cara Ni en una semana Dios mío Dios mío Dios mío Madre mía Bueno amores Pues me voy a pintar Un poquito las uñas He elegido este ¿Qué es lo que me ha puesto? Bueno, ya vamos a ir a cenar Y mientras tanto Oliver está aquí Viendo Viendo A Family Tube Ya se llama el juego de Among Us Vale, señales el picotazo ¿Qué te ha pegado el bicho? ¿Qué bicho? En la pierna, a ver No, en el otro lado de la pierna Aquí, en esta pierna Fijaros Picotazo que le han pegado Bueno, amores Ya vamos a cenar Y despediremos el vídeo Bueno, amores Pues ya vamos a cenar Y con esto ya me despido de vosotros Por este día Y espero que os haya gustado este vídeo Y si me animo otro día Os hago otro Voy a cortarla aquí Bueno, la kitsch Este invento de cena que hice Y os voy a enseñar el trocito cortado Antes de terminar el vídeo Voy a cortarla Bueno, amores Pues así ha quedado ¿Veis? Así ha quedado el corte Espero que os guste Y... Chao, amores Buenas noches ¡Del 몇 noticias!